La autorepresentación es cómo quiero que me vean los demás cuando hablo un tema. Que me vean tranquila y que me entiendan y que se sientan cómodos conmigo. Para mí la autorepresentación es representarme yo a través de una asociación. ¿Qué es la autorepresentación? Es la presentación a unas elecciones para trabajar todos juntos para un fin o una meta en común. Para conseguir, por ejemplo, el significado de la palabra autorepresentación para mí es que una persona se representa a sí mismo. Creo que esa es la definición. Trabajрач. Teníais la Steel. Y que yo�� que su possiamo esplorer. Trabajaría. Gracias por ver el video